Cuando dejas volar tu imaginación Cuando hay problemas sin solución Cuando pasas un año de mucha tensión No esperes que lo bueno solo caiga del cielo No esperes doce meses para decirte quiero Vibra tu corazón en este mes especial Vuelve a casa en Navidad Nunca dejes de soñar Vuelve a casa en Navidad Que contigo quiero estar Vuelve ya Comparte en Navidad Vuelve ya Quiero contigo quiero estar Cuando tu mirada es tan desosiego Cuando los momentos ya no son sinceros Cuando te a tu alma necesita consuelo No esperes que lo bueno solo caiga del cielo No esperes doce meses para decirte quiero Vibra tu corazón en este mes especial Vuelve a casa en Navidad Nunca dejes de soñar Vuelve a casa en Navidad Vuelve a casa en Navidad Nunca dejes de soñar Vuelve a casa en Navidad Nunca dejes de soñar Vuelve a casa en Navidad Que contigo quiero estar Vuelve ya Comparte Navidad Vuelve ya Que contigo quiero estar Vuelve ya